como ustedes ya sabrán a lo largo de la semana respondemos infinidad de mensajes pero esta semana me llamó la atención uno en especial en el cual un suscriptor me pregunta o me hace referencia que tiene una duda me dice es normal que las lavadoras nuevas traigan agua y bueno este vídeo es para explicar eso porque las lavadoras nuevas tienen esa sensación de que tienen agua adentro para empezar esta agua no está en la tina de la lavadora está en lo que nosotros llamamos un aro de balanceo también se le puede llamar anillo hidro balanceador o en otros modelos están como contrapesos antibalanceos estos digamos contrapesos son comunes en las lavadoras automáticas ya sean de sistema europeo o americano la falta de este digamos de este contrapeso puede hacer que la lavadora pierda estabilidad a la hora de centrifugar y golpete con las laterales de la misma en las lavadoras de carga superior como la que me está preguntando el suscriptor es este es un contrapeso y éste está lleno de este fábrica con un fluido especial muy parecido al agua no es agua es parecido el cual tiene una densidad mayor o sea es más espeso y tiene un menor factor de evaporación la única forma en la que podría acabarse este líquido es que dicho aro sufre un golpe muy fuerte a la hora de transporte o en la etapa de centrifugado empieza a golpear y por lo mismo se rompa en las lavadoras de carga frontal o sistema europeo estos contrapesos van sujetos en la parte frontal de la tina y dichos contrapesos están hechos por hormigón dado que este tipo de lavadoras necesitan más estabilidad en sus ciclos de lavado y centrifugado entonces no es que tenga agua latina lo que pasa es que es este contrapeso el cual está lleno de un fluido no te alarmes es totalmente normal hay suscriptoras también que ellos quieren que la lavadora quede sin este ruidito de agua adentro es totalmente normal en sus equipos bueno espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para ti déjanos tus comentarios en la parte inferior de éste también te dejo nuestra página en facebook para que nos puedas seguir con todo el contenido que subimos a lo largo de la semana un saludo y hasta la próxima